Rocío Sánchez Azuara sin duda alguna se convirtió en uno de los rostros más queridos de la pantalla chica y aunque se encuentra alejada de la televisión sus fans siguen sus pasos en redes sociales. Hace unos días la ex conductora de Cosas de la Vida compartió un ardiente video en su cuenta personal de Instagram donde aparece en un candente bikini el cual le quedaba muy ajustado desatando las más bajas pasiones de los usuarios. En la grabación se puede ver a Rocío Sánchez Azuara recostado al lado de una alberca haciendo unos movimientos muy sensuales por lo que fans consideraron que se trataba de yoga. Recordemos que no es la primera vez que la guapa mujer posa en paños menores pues en más de una ocasión la hemos visto al lado de sus amigas y con unos atrevidos bikinis. Mujer de muchas cualidades y belleza increíble sería un honor poder saludarle alguna vez que estupenda, estas preciosas Rocío pareces una diosa, difícil que responda pero luce espectacular usted y que hermosas piernas tiene dicho con cariño. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!